La estrategia implementada por la policía con el fin de detectar personas procesadas y solicitadas por autoridades judiciales permitió dar con dos hombres a quienes al verificarle antecedentes se pudo establecer que tenían cuentas pendientes por saldar. Resultan con una orden judicial vigente solicitada por el Juzgado Segundo de Ocaña. Estas personas figuran con el delito de hurto, de inmediatamente se materializan sus derechos como personas capturadas y se inicia el trámite de judicialización. Estas dos personas fueron presentadas en audiencia de legalización de captura ante un juez de control de garantías, quien determinará si sus conductas dan para ser enviados a la cárcel sin ningún tipo de beneficio. Se inicia la respectiva investigación por parte tanto de la seccional de investigación criminal en trauma encomunado con la Fiscalía General de la Nación, por tanto se despiden estas órdenes de captura con el fin de que sean materializadas por la Policía Nacional. De otra parte, en el barrio Acolzure, personal de la Policía de Vigilancia recuperó una motocicleta marca Suzuki, allá en Abandono, la cual estaba solicitada por la Fiscalía 11 local de Cúcuta por el delito de hurto quedando pendiente por entrega a su propietario.